Todos estos análisis, todos estos cálculos que hace Occidente es algo que los estimula y los alinda en sus pretensiones, en su prepotencia, en su arrogancia. Y se hacen ilusiones de todas clases. Pero bueno, si el destino nos dio esta tarea, no sé, de ser el enemigo ahora de la reacción del imperio y de ser también la esperanza, ¿por qué no? Y de ser los abanderados del socialismo y de estar dispuestos a defenderlo a partir de nuestra propia experiencia, a partir de lo que hemos aprendido, a partir de lo que vemos y comparamos. Entonces yo pienso que es un privilegio de la historia, y confío en el pueblo, pero plena y totalmente. Tendremos que seguir analizando problemas. Estoy seguro de lo que le dice a todo el mundo. No solo de que vamos a resistir, sino de que vamos a vencer. Y todavía están por probarse esos desaguntos y inumensos. Porque estos tipos tienen que sacar cuenta. Y nosotros debemos demostrar, hacerle ver con toda claridad, lo que significaría una agresión a nuestro pueblo. Y creo que la unidad del pueblo juega un papel fundamental. El patriotismo juega un papel fundamental. Y nosotros no vamos a dejar que eso haya grietas, ni nadie abra grietas aquí. Y tenemos que ser tolerantes con la gusanera y con la contrarrevolución. Eso es lo que hicieron los infames que calumnian al país. Los infames que alientan a la agresión imperialista. Los infames que quieren crear la condición al imperialismo para que agrede a Cuba. O para hacer la calumnia, forjar la calumnia con todo eso, no tenemos por qué. Hay que aplicar las leyes, sin señal. Y vamos a revisar las leyes y tipificar bien estos actos de traición a la patria. De los que se suman a las campañas de la contrarrevolución. No de la contrarrevolución, a las campañas del imperialismo contra Cuba. No tenemos por qué, Premi Puri. Hemos sido bastante poderán, entonces. Y de donde están dispuestos, donde están nuestros pueblos, jugarse del todo por el todo. No tiene que, porque tener plan de engadía, ni tolerancia de ninguna clase con nadie. Y sabemos como siempre, seremos unánime, seremos serenos, seremos justos, seremos respetuosos, como no ha sido nunca nadie en ningún gobierno. Repugnan las calumnias esas que se hacen contra Cuba cuando se habla de tortura y todas las cosas. Algo que no ha ocurrido en 31 años de revolución. Nuevo país más respetuoso de lo que ha sido Cuba y todos estos derechos. No ha servido de nada para que no traten de lanzar toneladas y toneladas del lodo sobre el país. Trabajaremos, utilizaremos las leyes, tenemos todas las medidas, no nos van a desmoralizar, no nos van a amedrentar, no le vamos a dar garantías a la contrarrevolución, que es lo que quieren. que aquí se pueda conspirar abiertamente, se pueda traicionar abiertamente a la patria, se le puede hacer el juego a los potenciales invasores de nuestro país, hacer el juego a los que están dispuestos aquí a hacer correr la sangre de millones de personas. no tenemos por qué tolerarlo. Y no vamos a tolerarlo. Ni perdonar aquí ninguna declarativa, eso sí se lo digo en unidad a todo el mundo. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ninguna tribuna. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ningún derecho a hacer campaña contra la revolución. Se acabó. Pero ahí anda molestando al pueblo y el pueblo reacciona con razón. Cuando ve un grupúsculo que saben que están conspirando, que saben que están provocando, señor, no. Porque va a tener que estar el pueblo todos los días en una batalla callejera contra estos provocadores descarados. Vamos a aplicar las leyes y ser más capaces que nunca. Y tendremos que trabajar más que nunca y tendremos que ser más eficientes que nunca. Es un terreno importante donde se libra la batalla. Y tendremos que ser tan buenos soldados como no lo hayan habido nunca. Y tan buenos patios como no los haya habido nunca. Tenemos que dejar pequeñitas a Sagunto y a Numancia si nos agreden. entonces van a ver lo que es un pueblo dispuesto a los días. No tienen ningún derecho a subestimar. Y no tienen ningún derecho a despreciar. No tienen tampoco ningún derecho a equivocarse. Y debemos hacer lo posible para que no se equivoquen. Yo. ¡Ada! ¡Gracias!